deditos de sabiduría los hombres han de ser afectivos con sus parejas una de las razones que influyen en la infidelidad femenina es precisamente el descuido afectivo que sentían de sus esposos las mujeres deben procurar mantener tiempo de diversión y a solas con su pareja una causante de la infidelidad masculina es que se divertían poco con su pareja y con muy poco tiempo disponible para estar a solas los hombres deben ser ejemplo de fidelidad para los hijos los estudios arrojan que muchos hombres infieles han tenido figuras paternas infieles y esto de una manera u otra nos ha llevado a repetir esta conducta las mujeres deben buscar el equilibrio entre su rol de madre y rol de esposa y no confundirlos jamás muchos hombres infieles alegan que su esposa tenía un rol maternal de cuidados tanto para él como para con los hijos dejando atrás su rol de esposa tanto hombres como mujeres deben aprender a divertirse juntos así como a trabajar en su relación de pareja deben aprender a trabajar juntos en los proyectos individuales y en los proyectos de la pareja continuamos aquí con él que soy yo y ella así es así es así es vamos a hablar decíamos en el segmento anterior de que que hacer para que en su matrimonio usted no caiga en la infidelidad y si cayó como salir de ahí así es y yo creo viejo que una de las cosas que uno puede hacer para fortalecer su matrimonio lo primero es casarse sabiendo que tú estás junto a esa persona para siempre yo te diría déjame darle un chingri guay como decimos nosotros en el en el argot de la televisión si lo primero que tú tienes que hacer es meter a dios en el centro de tu matrimonio así es eso es lo primero que tú tienes que hacer porque hasta que tú no hagas eso y cuidado porque hasta así matrimonios se han visto tentados y ha habido infidelidad aún teniendo queriendo meter a dios en el centro eso es lo primero que tú tienes que hacer porque cuando tú metes a dios en el centro tú vas a ver y a querer hacer todo correcto y aunque hayan provocaciones ahí afuera tú vas a querer hacer lo correcto entonces lo primero es matrimonios pongan a dios en el centro así es y traten de hacer todas las cosas a la manera de él en la biblia está todo escrito de cómo dios pensó inclusive en los matrimonios el matrimonio es la institución más fuerte que tiene una sociedad no nos cansamos de decirlo un matrimonio que está sólido que está fuerte va a tener hijos fuertes va a tener hijos sanos y va a ser parte de una sociedad que cada vez va a ser más sana si tiene matrimonios sanos entonces cuidémonos de la infidelidad de ese asesino de la infidelidad veámonos sentémonos a conversar tengamos confianza y transparencia uno en el otro sepamos que es correcto y que no mujer quiero dirigirme a ti específicamente nosotras las mujeres somos mujeres como decía euro al principio que que tú recibes mucho tú escuchando entonces cuando si tú ves que en tu matrimonio hay problema hay alguna situación tú conversa con tu marido y traten de ponerse de acuerdo pero no salgas a la calle primero a contarle a todo el mundo los problemas que tienen tú y tu marido tú acudes a alguien que realmente te pueda dar un buen consejo y te pueda dar una buena ayuda si eres de una iglesia hay pastores o hay grupos de matrimonio que siempre están trabajando para darle apoyo a esa pareja entonces si tú estás pasando por una situación y perteneces a una iglesia busca este grupo de apoyo y si tienes amigas entonces busca esa amiga que quiere el bien para tu matrimonio no la amiga que te va a decir no me proteja búscate otro ah él te está haciendo eso no no pero búscate tú no estás viendo fulano mira fulano te vea cada rato entonces ese no es el consejo esa no es la manera tú trata de cada vez más buscar la salida para mejorar esa situación si trabajas, si estás en la universidad, si estás fuera y hay alguien que empieza a galantearte en el momento que tú tienes problemas con el marido no le prestes atención no le prestes oído porque fácilmente vas a terminar en una cama con esa persona porque estás dolida porque tu marido no te atiende esa no es la manera en el caso de los hombres invierte en tu matrimonio lo que tú inviertes ahí es lo que tú vas a cosechar tu mujer es tu mejor inversión el señor te la puso ahí para eso entonces invierte en ella además tú tienes que ser muy vidente preocuparte por siempre, halagarla, verla linda, hacer todas las cosas y ciego para las otras así es como somos los hombres el primer paso es la tentación en la vista entonces seamos ciego para las otras mujeres cuando digo ciego no es que dejemos de verla así es como tú no te vas a sacar los ojos pero ciego es que tú no importa como estés, no importa quien sea no importa, puede ser la reina de belleza más grande puede ser quien sea tú vas a mirar una mujer ahora, tu esposa y tu compañera es la que Dios te dio la que está en tu casa, la que está contigo así es entonces tu vista tiene que ser para ella yo tengo por costumbre yo trabajo en un programa de radio son de la mañana o he trabajado en muchos programas así es donde tradicionalmente, bueno, van muchísimas reinas de belleza así es a ser entrevistados, muchísimas mujeres que son bonitas ¿qué yo hago? ¿cuál es mi costumbre permanentemente? bueno, mis compañeros se dan cuenta de una vez lo primero es cuando entran con cualquier alguien que yo veo porque a veces hablan mujeres demasiado provocadoras mi tendencia primero, si es alguien demasiado provocadoras yo salgo del estudio y no participo en la entrevista no digo nada simplemente agarro y me paro ¿por qué? porque yo no puedo permitir que mis ojos sean provocados por eso y lógicamente, quien llega yo lo que hago es hago mi trabajo profesional porque la tendencia casi todos los hombres lo que entienden ah, llega una mujer bonita hay que garantearla hay que yo quede, hay que buscarla a ver que se me pega ah no, yo lo que se me despegue todo y esa debe ser la actuación de todos nosotros ¿para qué? para no dejarnos seducir así es por esa tentación así es porque ahí está el camino de precisamente la infidelidad así es mira viejo algo que tú puedes hacer para fortalecer tu matrimonio pareja que nos ve en este momento hay unos devocionales hermosos para pareja así es para pareja compartirlo juntos sí, que tú lo encuentras en cualquier librería cristiana hay diferentes tú lo puedes ojear y ver por detrás que dice a ver cuál te gusta más cuál se ve más bonito pero como que te llama la atención que tú en la noche antes de acostarse o en la mañana o en la tarde el tiempo que usted decida saquen dos o tres minutos para hacer un devocional de pareja eso unifica muchísimo así es porque ahí en esos devocionales vas a ver la infidelidad como la comunicación todo como los problemas que pasa la pareja así es como el Señor puede ayudar a orar juntos para que eso no suceda esa es una manera excelente de fortalecer tu matrimonio así es y vamos ahora bueno Eva Nieves que es la especialista en relación de pareja que ha estado compartiendo con nosotros el programa de hace un tiempo vamos entonces a ver algunos consejos puntuales también que da ella a propósito de cómo fortalecer nuestros matrimonios y vencer estas tentaciones que llevan a la infidelidad vamos a ver a la doctora Eva Nieves realmente hemos hablado cuáles son los pasos que debemos ir dando para después que se comete una infidelidad y queremos decir que lo más importante de esto no es dar esos pasos después que caemos sino evitar caer porque realmente la profilaxi esa protección en la que necesitamos dar a los matrimonios para evitar que ese fenómeno se dé en su matrimonio lo primero que usted debe hacer es evitar contacto muy cercano con la persona o con personas que usted se sienta atraído o atraída ahora cómo usted se da cuenta que usted se siente atraído o atraída por esa persona sencillamente que cuando usted va a compartir con esa persona aunque sean amigos o amiga o compañero de trabajo o compañera de trabajo ese día usted se esmera para salir usted se pone la mejor ropa usted busca el mejor perfume usted se prepara y es como si usted estuviera buscando conquistar a esa persona con la que usted va a estar próximamente entonces cuando usted advierte eso trate de evitar cercanía con esa persona en segundo lugar no se junte con esa persona solo o sola cuando usted tiene a alguien que usted se siente atraído o atraída quedarse solo o sola con esa persona en cualquier lugar puede ser riesgoso por ende evite esa situación por otro lado procure mantener vivo en su relación de matrimonio la llama del amor que usted esté atento a su pareja que usted procure agradar a su pareja que usted procure hacer cosas para que el matrimonio no se quede en la monotonía y el aburrimiento no haga siempre la misma cosa no visite a los mismos lugares procure inventar cosas con las que usted se sienta bien y su pareja también dialogue con su pareja el punto hable con su pareja si cómo se siente en la relación si se siente que están cayendo en la monotonía qué cosas se pueden hacer para salir de ahí y usted se va a dar cuenta que usted va a evitar esa situación pero también revise sus expectativas vea si las expectativas que usted tenía de su mujer o las expectativas que usted tenía de su marido han sido satisfechas si no han sido satisfechas compártala para que se produzca la realidad de usted ver hecho en el matrimonio el cumplimiento de esa expectativa si ya fueron cumplidas entonces genere otra porque el matrimonio tiene etapas por el matrimonio vamos a pasar a medida pasan los años por diferentes etapas y usted va a necesitar a cada etapa ponerle algo nuevo para esto le voy a recomendar un libro muy bueno que se llama las estaciones del matrimonio del doctor Gary Chapman ahí usted va a poder ver los diferentes estadios del matrimonio y qué hacer para evitar caer en ese enfriamiento que mañana le puede llevar a una infidelidad hay que evitar por todos los medios de evitar esta situación busque estar satisfecho en su relación que las cosas que se dan ahí son las que a usted le gusta y las que usted quisiera compartir no tenga temor no tenga miedo hable con su mujer hable con su marido y dígale qué cosa a usted le gustaría que a partir de entonces se dieran y a mi herencia Gracias por ver el video.